Hola a todos, estamos de nuevo en grado haciendo el Custodio Show, esta vez con el maestro y músico y solidario 100% Pedro Monti. Pedro, díos una breve palabra sobre tu biografía o la verdad o como tú quieras. Buenas tardes, para mí es todo un placer hoy estar contigo y agradecerte que hayas querido contar conmigo. Bueno, ya sabéis o como todos sabéis que mi nombre artístico es Monti, yo nací en el año 74, ya ha llovido desde entonces y quizás lo más curioso es que, mucha gente no lo sabe, que mi nombre artístico proviene precisamente de eso, de Montijano. De Montijano viene Monti. Sí hago honor a mi pueblo, me siento muy orgulloso y es que además mi abuelo, que era pintor de profesión pero de afición, era músico y tenía su orquesta, que era la Orquesta Monti, aquellas maravillosas orquestas de baile de la posguerra, que tanto bien hicieron, pues bueno, también es un homenaje a mi abuelo, a mi familia y a mi pueblo, que es Montijano. Bueno, ¿y no es el principal rajo de tu corazón que ya empezó a votar? Bueno, yo creo que a mí me gusta ponerle pasión en todo lo que hago, siempre intento moverme de manera creativa, intentando buscar lo diferente, lo nuevo, lo innovador y en muchas ocasiones hasta de manera obsesiva y en ese sentido soy muy cabezón. Bueno, un amigo psicólogo que tengo siempre me dice que tengo un carácter colérico, que bueno, yo exactamente no sé lo que es y cuando le pregunto pues me dice que soy extrovertido, impulsivo, activo. Bueno, yo creo que por ahí parte de razón tiene, pero por ahí un poco van los tiros de mis principales rasgos de carácter. Bueno, se supone que yo no puedo opinar, pero yo te conozco, eso es cierto, pero eso no es controvertido ni polémico, eso es tu personalidad y cada uno tiene la suya, pienso yo. También es verdad. ¿Qué cualidad aprecia más en un hombre? Mira, me pasa una cosa curiosa, yo estudié en Cáceres Magisterio y en aquella época en la que nació el botellón, yo fui de los que inauguró el botellón en aquella plaza del ayuntamiento que después se extendió a toda España y yo no sé, yo creo que el ayuntamiento que nos veía a aquellos jóvenes un poco dispersos, pues le dio por sembrar toda la ciudad de Cáceres de frases famosas, o de frases de gente famosa. Y yo en mi camino desde la Avenida de la Montaña, que es donde estudié en Magisterio, hasta donde tenía mi residencia universitaria, la Muñoz Torrero, pues siempre me tropezaba con un cartel que me hacía pararme, porque era un semáforo además, que ponía el cartel, haz más y haz lo que quieras, San Agustín. Y bueno, me he parado muchas veces a pensar en mi vida esta frase y creo, después de las experiencias vividas, que es la cualidad principal y la más importante que se tiene, que es amar, amar lo que haces, amar lo que eres, amar lo que sueñas. Yo creo que esa es la clave y la cualidad que más aprecio. ¿Y en una mujer? ¿O puede ser la misma, claro? Claro, yo, pues lo mismo que el hombre. Es que ese amor sí es auténtico, ¿no? La verdad es que para él, para llegar a eso, ¿no? Se necesita un proceso de interiorización y un gran trabajo personal, ¿no? Pero es que engloba un poco todo, ¿no? Engloba la generosidad, el saber escuchar, empatizar, la bondad, la alegría, la humildad, la honradez, el respeto, ¿no? Todos esos valores ahora que son tan difíciles y tan complicados, ¿no? Pero que al final yo creo que recoge un poco toda esa frase, ¿no? Que es toda una filosofía, una manera de entender el mundo con el ama y haz lo que quieras. Bueno, bien, ya sabes, Agustín. ¿Qué espera de sus amigos? Bueno, quizás el planteamiento correcto y con lo que acabo de decir sería, pues quedaría yo como amigo, ¿no? Porque ahí está un poco la clave de lo que yo puedo esperar de un amigo, ¿no? Yo creo que para la amistad es importante tiempo y espacio, echarle tiempo y tener espacios en común para compartir, ¿no? Un amigo, pues, es aquel que te empuja un poco a superar los miedos, a romper las zonas de confort. La amistad debe vivirse con naturalidad, ¿no? Y quizás desde ahí, en esa auténtica amistad, pues, no se espera nada. Una amistad no espera nunca nada del otro, si es auténtica, ¿no? Ambos, creo yo, que nos aceptamos como somos y el amigo te dice lo que piensas sin poner barrera. No es lo que tú esperas escuchar, ¿no? Y tú lo aceptarás cuando sea incluso algo que no te guste porque sabes que lo que dice tu amigo lo dice por tu bien, ¿no? Y tú aceptas eso, igual que tú aceptas a él tal y como eres, ¿no? Yo creo que al final de todo la amistad, pues, se trata de compartir lo bueno y lo malo, pero compartir, ¿no? ¿Cuál es su principal defecto? Yo creo que la impaciencia. Creo que en muchas ocasiones sufro y tolero malamente algún contratiempo o alguna adversidad, ¿no? Intento aprender siempre de casi todas las cosas, pero bueno, entiendo que muchas veces no dependen solo de lo que hagas de uno mismo, ¿no? Con la edad, pues, la vida te va enseñando un poco a ser más paciente, pero reconozco que ya, y no siendo tan joven, pues, me resulta muy complicado. ¿Y su ocupación favorita? Bueno, como bien has dicho antes, mi vida gira en torno a tres ejes fundamentales, que son la educación, la escuela, mis alumnos, mis clases de música en el colegio aquí en Las Aguadas, con las que aprendo cada día. Los niños me aterrizan al mundo, ¿no? Me hacen creer aún en la esperanza, ¿no? Como decía aquel himno que hemos hecho este año por octubre, ¿no? Esos niños son la luz del mundo, ¿no? Un mundo que yo creo que los mayores hemos últimamente oscurecido bastante, ¿no? Por otro lado está la música, ¿no? El poder emocionar, transmitir sentimientos, sigue apareciendo algo mágico, ¿no? Todos mis compañeros con los que toco de música son personas especiales, ¿no? Tienen una sensibilidad y una manera de ver la vida que lo hace imprescindibles en este mundo, ¿no? Como ha quedado demostrado en la pandemia, ¿no? Cuando salían a esos balcones, ¿no? A tocar y a regalar, ¿no? Su arte, ¿no? Y después está la solidaridad. La solidaridad, fíjate, que yo a veces pienso que hasta estoy agradecido. O sea, yo no siento que la solidaridad sea algo por lo que a mí me tengan que valorar. Al contrario, yo pienso que cuando uno experimenta esa sensación de dar porque sí, de ayudar a los demás y de poner lo que tú has recibido, incluso tus dones, ¿no? Porque en mi caso la solidaridad va muy relacionada con la música, con la educación, pues me hace conocer gente realmente interesante, ¿no? Como personas, ¿no? Como transformadores del mundo, gente que lucha por la justicia, por la paz, por un mundo mejor, por la igualdad, ¿no? Y eso me hace crecer. Entonces, pues esos son mis tres pilares y sobre eso ocupo mi vida, ¿no? Lógicamente, junto a eso, pues está mi familia y mis amigos, ¿no? Que son lo que cierra, pues todo el círculo y que me ayuda a ser feliz. ¿En esa línea, cuál es su ideal de felicidad? Claro, bueno, yo creo que lo acabo de decir. Hace poco escribía sobre esto y decía que muchas veces nos perdemos esas pequeñas felicidades diarias buscando esa hipotética gran felicidad, ¿no? Y decía que la felicidad no está ni en ser ni en tener, mucho menos, sino que la auténtica felicidad está en eso, en compartir, ¿no? Yo creo que es clave estar bien con uno mismo, ¿no? Y que las circunstancias personales, lógicamente, que cada uno tenemos, pues nos ayuda a ser más o menos felices. Pero sí es verdad que hay un alto porcentaje de nosotros, de nuestra actitud, que hace que afrontemos la vida de una manera que nos permita ser más felices, ¿no? Nuestros pensamientos, nuestros sentimientos, nuestras acciones, ¿no? Si están alineadas en claves de esa felicidad, pues yo creo que por ahí puede estar el secreto, ¿no? De cómo llegar a ser feliz. Si no viviera en España, ¿en qué país se haría vivir? Yo creo que en cualquier sitio en el que te encuentres a gusto contigo mismo. Más allá de esto, me gustaría, si pudiera volver para atrás y si se pudiera hacer, sí me gustaría vivir en un país diferente cada dos o tres años y poder cambiar, ¿no? Y tener esa sensación de salir de la zona de confort y de empezar de nuevo. Eso es una cosa que me encantaría haberla hecho. Es imposible porque la vida no va por ahí, en mi caso. Y bueno, España es fantástico. Ahí no descubro nada nuevo y Extremadura lo mejor, ¿no? Pero como se trata de vivir experiencias, pues no me hubiese importado vivir en Estados Unidos, en Sudáfrica, en Francia, Japón, es otro país que me da la atención, Noruega, Nueva Zelanda, Suecia, lo que sé. Me encanta eso, me encanta ir descubriendo y viviendo esa experiencia y conociendo otros puntos de vista, ¿no? Y otra manera de entender el mundo y la vida. ¿Su color favorito? Pues mira, si abro a bote pronto, te diría que el amarillo. Fíjate, que dicen que es el color de la mala suerte. Yo leí hace tiempo que era porque cuando estrenó Moliere, el enfermo imaginario, estaba vestido de amarillo y al poco tiempo murió de tuberculosis. Después hay una cosa que no me ha gustado, que es que se han relacionado los colores compartidos, con siglas, no me ha gustado nada. Tú sabes de nuestra común amiga Pilar Bollero, que cuando ella presenta Ojos Verdes, ella cuenta la historia de cómo se creó alrededor de una mesa que estaban sentados Rafael de León, Federico García Lorca y Miguel de Molina dándole vueltas al verde, verde, a la albahaca. Y Lorca en plan broma me dijo, oye, que yo tengo una poesía sobre el verde. Y le dijeron, bueno, ni que tú hubieses inventado los colores, le contestó Rafael de León. Y a partir de ahí, bueno, pues surgió en ese momento la joya, una de las joyas de la copla, que fue Ojos Verdes y que Pilar Bollero lo interpreta de manera magistral. Bueno, pues yo creo que he ido cambiando de color a lo largo de mi vida, pero mira, últimamente después de la pandemia, viendo a los niños pintando los arcoíris, que también tiene su simbología, pero bueno, oye, me parece fantástico el arcoíris porque tiene todas las gamas de colores y además, cuando de pequeñito nacíamos el circulito con los colores de arcoíris, empezamos a dar vueltas, se convertía en blanco, ¿no?, mágicamente, ¿no? Entonces tiene algo de mágico todo eso. De hecho, ahora, este año hemos estrenado una radio educativa en nuestro colegio y la hemos llamado precisamente arcoíris, ¿no?, como símbolo de buenas noticias, esa buena noticia que queremos que nos llegue ya con, sobre todo, con el final de la pandemia. Así que me quedo, eso, me quedo con el color del arcoíris. ¿Y las flores que más le gustan? Pues mira, también he ido cambiando de flores, pero hace cuatro años estuve en Málaga, en la boda de mi cuñado, y en Málaga hay una cosa que se llama la Viznaga, no sé si la has escuchado alguna vez, que es un ramillete de jazmines, ¿no?, que tiene así como forma de bola, que en verano, pues, se venden por las calles de Málaga. A mí me gustó, primero, la belleza estética que tiene, ¿no?, y el olor, ¿no? Aparte decía que eso espantaban a los mosquitos, pero también, claro, el que viniera de los jazmines, sabes que yo soy enamorado del jazz, y bueno, entre las teorías de la palabra jazz, viene precisamente de eso, ¿no?, del perfume de jazmines, que se utilizaba en Nueva Orleans, las prostitutas, ¿no?, de Nueva Orleans, y bueno, entonces yo creo que ha influido eso, la estética, la forma, lo del jazz, para que últimamente me haya enamorado del jazmines, y precisamente de esa forma, ¿no?, de ese formato tan especial que es la Viznaga. Díganos como era de chocke y también un heroína. Pues yo creo que es la misma, yo creo que es la misma, yo con siete años vi Superman y me impresionó, porque era un héroe amable, era bondadoso, un desinteresado, sabía diferenciar perfectamente el bien y el mal, ¿no?, que eso es fundamental y siempre iba, ¿no?, o se decantaba por el bien. Acuerdo además que en una de las cenas de Fundación Primera Fila me llevaba una alumna, que hicimos una campaña de cordones solidarios, mi en pie izquierdo, bueno, pues todo nació a raíz de ver no solamente la historia de Superman como héroe, sino también la historia de su protagonista, de Christopher Rick, acuérdate que se cayó el caballo con un accidente y tal. Y entonces ellos se dieron cuenta que también su ejemplo de lucha hizo convertirse realmente en lo que era un superhéroe. Un superhéroe. Hay muchas mujeres con poderes, es verdad, pero bueno, yo leía a Lois Lane, que tenía los mismos poderes que Superman, también era una periodista intrépida y bueno, yo creo que estuve tan influido por todo ello que me quedo con eso, con Superman y Superwoman. ¿Y entonces suelo de la vida real? Pues qué te voy a decir a ti. Yo me quedo con una mujer que se llama Anuncia Mahan, no sé si la conoce, que le tengo cariño, respeto y admiración. Me vas a poner colorada. Bueno, yo es lo que siento. Para mí eres un ejemplo no solamente de vida, sino de acción. Y cuando llegan momentos duros y complicados, que toda la vida a todos nos lo da, pues es un buen espejo donde puedo mirarme, ¿no? Para intentar conseguir ser una mejor versión de mí mismo. Así que ya lo sabes. Un día te la presentaré. Vale. Encantada de conocer. Una figura histórica, Jasmín. Bueno, pues más allá de que sea o no creyente, que en nuestro caso los dos lo somos, ¿no? Sí. Pero sin duda creo que Jesús de Nazaret ha sido el personaje histórico más influyente de la historia, sin entrar en más connotaciones teológicas, ¿no? Pero tenía un mensaje muy potente, que precisamente también da la clave de los pasos a seguir para conseguir la felicidad. Tenemos, bueno, de hecho tenemos nuestro común amigo Pepe Moreno, que siempre dice una frase, que dice lo que dice el Evangelio es verdad porque es verdad, no porque lo diga el Evangelio. Y creo que tiene mucha razón. ¿Y una figura histórica que desprecia? Sí, a voz de pronto yo creo que nos sale a muchas personas, ¿no? Cuando nos dicen esto es decir Hitler, ¿no? Quien representa por los años más oscuros, ¿no? De nuestra civilización o de nuestra última parte de la historia, ¿no? Pero más que desprecio creo que es importante eso, el no olvidar lo que pasó, ¿no? Yo tuve la suerte como músico asistir a los actos oficiales del 60 aniversario de Normandía, en el 2004. Y recuerdo sobre todo, allí estaban todos los políticos, hubo un desfile, qué sé, los aviones. Pero bueno, en ese desfile al final aparecían los veteranos de la guerra y en los dos últimos que iban eran un americano y un alemán que iban abrazados. Soldados, veteranos alemanes y americanos abrazados, ¿no? Y ese gesto yo creo que fue realmente el más importante y el más emotivo de todos los actos que tuvimos en esos tres días, ¿no? En CAIMP hay un museo memorial que tiene el título Recordar el pasado para construir la paz, ¿no? Que yo creo que recoge muy bien el espíritu de lo que fue algo horrible en nuestra historia, pero han sido capaces de darle la vuelta y darle ese sentido de paz y reconciliación. Entonces yo creo que también este ejercicio que ellos hicieron y que me sorprendió muchísimo, yo creo que hace falta en España también que seamos capaces de verlo así, ¿no? La historia ha pasado y ahora es el momento de buscar los puntos en común, crear puentes de reconciliación y construir la paz. Dígale su autor o autora o ambos favoritos en prosa. Pues mira, no sé si es correcto o no, pero a mí me encanta Isabel Allende. A mí me gusta mucho cómo plantea la historia en un lugar concreto, cómo perfila cada personaje, la época, cómo sus historias fluyen de manera natural, ¿no? Tenemos La Casa de los Espíritus, Paula, De Amor y Sombra, que fue llevada al fin además por Antonio Banderas, Inés del Alma Mía, que ahora también se está viendo por televisión, ¿no? Pero son libros que se leen con facilidad y donde ya le ponen mucho énfasis a la historia, a los personajes, la cultura local y las costumbres locales, ¿no? Tampoco sin buscar innovaciones literarias, ¿no? Pero sé que es muy criticada porque, claro, no es Gabriel García Márquez, ni mucho menos, ¿no? Pero tiene algo que hace que le guste tanto a los lectores más noveles o más jóvenes como a algunos ya lectores más exigentes, ¿no? Y que vienen de otro tipo de literatura, ¿no? Entonces, a mí me parece eso de un mérito increíble. A mí personalmente me gusta mucho. ¿Su poeta o poetista o ambos favoritos? Bueno, ya hemos hablado de Lorca. Creo que me quedo con toda la generación del 27, ¿no? Luis Cernuda, Rafael Alberti, León Felipe, Miguel Hernández, ¿no? Y es curioso porque toda esta generación, fíjate, comenzó con un homenaje a Góngora en Sevilla precisamente ese año, en el 27, coincidiendo con el aniversario del fallecimiento, no sé si eran los 250 o 300 años del fallecimiento de Góngora, ¿no? Cómo son capaces de que en un acto de reconocimiento a un poeta muy importante, ¿no? De la literatura, no solamente española, sino universal, pues a partir de ahí pues naciera esta generación que a mí me gusta porque yo creo que le da mucha importancia a las artes porque humanizan la poesía tratando temas que hasta ese momento no se habían tratado, como era el tema de la homosexualidad, ¿no? y después porque eran personas muy inteligentes que estaban en búsqueda constante de la belleza dentro de la poesía sin o intentándolo conseguir de la manera más sencilla, ¿no? Porque fíjate, lo que es Lorca, ¿no? Entonces yo creo que me quedo con esa generación del 27. ¿Y su compositor o compositora favorita? Bueno, aquí lo tengo muy claro. Fíjate que podría decir que tengo mucho, no sé por cuál decidirme, pero yo creo que Beethoven es sin duda la clave, la clave para entenderlo todo, ¿no? Además este año celebramos el 250 aniversario de su nacimiento. Teníamos preparado un gran acto europeo con un montón de músicos, de educadores que no podía hacerse por la pandemia, ¿no? Pero bueno, esperemos que se haga. Bueno, él marcó un poco los ideales de su época, ¿no? Los derechos humanos, su franja universal, la hermandad de una sociedad libre y feliz. Lo que muy poca gente sabe es la relación que Beethoven tenía con España. O sea, acuérdate, él no era muy alto, tenía la piel oscura, el cabello moreno, lógicamente no tenía no tenía lo alemán, no tenía lo alemán. Y de hecho, el apodo que le tenían era el español, también por su carácter, por su viveza latina, por sus modales un poco a veces apasionados y toscos, ¿no? Y bueno, es que su abuela, María Josefa Ripoll, era española. Eso es muy poca gente lo sabe y Beethoven, dentro de su obra, hace muchos guiños a lo español. Por ejemplo, en su única ópera, Fidelio, la acción se desarrolla en Sevilla y uno de sus protagonistas se llama Pizarro y después también recopiló 36 canciones populares de muchos países durante unos años y en una de ellas pues hay tres canciones españolas, que tengo aquí los títulos, uno se llama La tirana se embarca, otro una paloma blanca y como una mariposa. Eran los tres títulos. Pero fíjate, los alemanes nunca han recogido este hecho de Beethoven dentro de su biografía y después los españoles tampoco hemos sabido darnos la importancia de decir, oye, que Beethoven tenía una cuarta parte de sus genes son españoles, ¿no? Y quizás esa pasión que le ponía la música mucho tiene que ver, ¿no? Con esos genes españoles. ¿Su pintor o pintora preferida? Bueno, me encanta Gustav Kling. Su estilo personal y súper reconocible impresiona ver además en esta época de pandemia pues los abrazos, las caricias, los besos que empieza en sus cuadros siempre rodeado de flores, de dorados, ¿no? Es, creo yo, la finura, la elegancia, el buen gusto, ¿no? La belleza, ¿no? Yo tuve la suerte de estar en Viena y de ver en Viena y muchos museos con la obra de Kling, pero concretamente en el Palacio de Belvedere donde se encuentra el beso tengo que decir que una me impresionó tanto que yo me senté en un banco y estuve más de media hora mirando cuadro, era impresionante verlo, impresionante, de a partir de ahí, bueno, tuve también como soy obsesivo una obsesión con Gustav Kling, llegué a hacer un puzzle de más de 2.500 piezas que tengo, así que, que eso, Gustav Kling. ¿Su nombre es favorito de hombre? Bueno, pues el de mi hijo, Jesús, ya sabes que tengo un niño de 7, casi 8 años y... Sí, va rápido, este año sí podremos celebrar el cumpleaños, el año pasado tuvimos la mala suerte como los cumple en abril, vino y era la policía a celebrarlo, pero bueno, así que Jesús es mi nombre preferido de hombre. ¿Y de mujer? Pues, claro, mis otras dos niñas. Por un lado, Miria, que es la mayor, con la primera con Y, ese toque artístico, que ya sabes que según la Biblia era la hermana de Moisés, que dejó ese sexto en el riachuelo, dejó a su hermano en el riachuelo, ¿no? Y bueno, Moisés fue quien sacó de la esclavitud a los hebreos, ¿no? De Egipto, quien recibió los diez mandamientos y bueno, y también creo yo que tiene las claves de la longevidad, porque según la Biblia vivió 120 años, dijo que no es poco. Y después, mira, nuestra tercera niña, cuando nos enteramos que venía con una malformación cerebral, que iba a tener un retraso madurativo, a la hora de elegir el nombre decidimos ponerle Irene, Irene, que quiere decir paz, ¿no? Porque al final, es verdad, pensamos que ella nos ha traído la paz y el sosiego, ¿no? Los niños con dificultades, los niños con problemas, los niños con discapacidades, que son un tesoro, ¿no? Porque lo que hacen es todo lo que hemos estado hablando de cómo aterrizarte a la vida y poner las cosas, ¿no? En su justa medida y en el valor realmente que tienen, ¿no? Entonces, yo sinceramente creo que es una bendición y una suerte tener a Irene y que nos ha traído precisamente eso, la paz. ¿Qué hábitos ella no soporta? Bueno, hay un refrán que dice que el hábito no hace almógeno, bueno, todo depende del grado de amistad, por amistad se aguanta lo que se quiere, pero sí es verdad que me cuesta aguantar mucho a gente fumadora, no sé, yo quizás sea porque hubo una época como músico, como músico, bueno, cuando éramos jóvenes que estaba permitido fumar, ¿no? De todos los sitios. ¿Te acuerdas que llegamos a casa, teníamos que quitarnos la ropa del olor? Hororoso. Era horroroso, horroroso, y después la garganta, una sensación malísima al día siguiente, y yo pienso que eso me marcó, y de hecho, y después los conciertos donde tú ibas con un concepto de trabajo, también ibas a casa con ese mismo olor, hasta que afortunadamente, creo yo, y con buen criterio, pues se prohibió fumar en los locales públicos, pero la gente fumadora, mira, me cuesta, me cuesta soportarla. ¿Qué es lo que vas a detectar? La mentira, yo creo que la mentira, ¿no? O esa gente que se aprovecha del no decir la verdad tal y como es, o intentar enmascararla de alguna manera, o el decir las cosas para tu beneficio, ¿no? a mí me resulta muy complicado y además me preocupa que empecemos a asumir la mentira como algo lo normalicemos, ¿no? O sea, lo estamos viendo a nivel nacional en diferentes sitios, ¿no? Cómo se miente y la gente no pasa nada si ha mentido y ya está. O sea, no hay, salen de rosita, ¿verdad? Entonces, yo creo que para mí es importante o me gusta mucho la gente que da con la verdad por delante aunque duela decirlo o que te digan las cosas pero siempre la verdad triunfa sobre la mentira. ¿Cómo le gusta Internacional de Cuidados Paliativos? Hemos hecho un trabajo sobre pues Balajos Contigo Ciudad Compasiva sobre la muerte sobre los cuidados paliativos, ¿no? Y bueno, yo creo que es una cosa que deberíamos trabajar todos, ¿no? Yo sí creo que me gustaría morir sin miedo. O sea, que no tenga miedo cuando me llegue la muerte, ¿no? Si me dan a elegir pues que sea de forma súbita y no lo, y como se dice, indolora. Y después, si tengo que elegir una estación, fíjate, elegiría el mes de abril en pleno estallido primaveral. ¿Sabes? Con la primavera tan bonita además que tenemos, corta pero preciosa aquí en Extremadura. Este año es muy corto, así. Sí. Me acuerdo incluso que cuando tuve el grupo de pop con José Antonio Moreno que era el vocalista, tuvimos una canción, sacamos una canción durada, abril es un buen mes para morir, ¿no? Por todo, ¿no? Porque al final, fíjate, la semilla como muere, ¿no? Para crecer y convertirse, ¿no? Con la lluvia. Sí. ¿Cuál es el estado? Ah, bueno. Termine. Y lógicamente rodeado de la gente que más te quiere, ¿no? Con tranquilidad y con naturalidad. ¿Cuál es el estado más típico de su año? Pues intento ser optimista y estar siempre de buen humor. Aunque tengo que decir que la pandemia me ha quedado un poco tocado, ¿eh? Se me paró todo de pronto, incluso he llegado a tener alguna crisis de ansiedad, cosa que nunca me había pasado, ¿no? pero bueno, estoy recuperando ya un poco todo, lógicamente con los miedos aún de los que no estamos vacunados y de otra posible ola y todo eso, pero yo creo que es fundamental esa actitud optimista, ese sentido del humor y ese tomarse la vida con otra filosofía. ¿Qué defectos perdona con más facilidad? Pues creo que perdonar se puede perdonar todo. Lo difícil es perdonar y de verdad, yo, a mí me marcó mucho con esto del perdón cuando escuché el documental sobre el perdón a Irene Villa y lo que ella piensa sobre el perdón y sobre cómo perdonó ella a efectivamente a los terroristas que le pusieron la bomba a ella y a su madre, en fin, pero también te das cuenta de que perdonar en realidad lo que hace es sanarte a uno mismo, o sea, pensándolo en plan egoísta, quien está sanador es tú cuando realmente perdonas algo, o perdonas a alguien, entonces yo creo que como se trata también de que busquemos la felicidad como decíamos al principio, pues a lo mejor hay que trabajar esa clave de la felicidad desde el perdón, aunque es muy complicado y yo soy el primero que me cuesta muchísimo, pero sé que es lo que debería hacer para sentirme mejor. Y para acabar, ¿tiene el problema? Bueno, hace unos días cumplíamos cinco años de esta camiseta, ¿verdad? La camiseta solidaria Piano Thai que hicimos junto con Magdalena Moriche, José María Iglesias, que sacamos con Aspa Inva, que bueno, ya sé que Magdalena la entrevistaste hace poquito también aquí y que ya hablo de su centro impresionante, el centro, con esos niños tan especiales que están haciendo un trabajo espectacular y que ha recibido reconocimiento de toda España y bueno, no deja de ser un referente y de ese compartir, aprender, conocer con ellos, con Magdalena, con José María, salió el lema de dame límites y yo te daré posibilidad que yo creo que se ha convertido en esencial en mi forma de entender el mundo, yo creo que los límites son para romperlo, que no debemos dejar a nada y a nadie que nos pongan límites y por eso me encuentro tan a gusto por ejemplo con personas como tú que has roto tantos límites y que tantos límites que te han puesto la sociedad, personas, instituciones, un día tenemos que hacer la entrevista al revés, yo me pongo a entrevistarte a ti con estas mismas preguntas. Vale, yo apunto como ¿qué ha hecho? Se lo he pedido a otras personas que también con la agrada y dicen que bueno, que hacen lo que yo quiera y entonces puedo entrevistarte también porque vale, pues te tomo la palabra te damos otro día y soy yo a ti el que te hago estas preguntas. Como siempre ha sido un placer hablar contigo y entrevistarte y conocerte un poquito mejor sobre todo que los lectores sepan la gran persona que eres y lo vinculado que estás a la grana y a todas las acciones solitarias. Un placer tener siempre contarnos contigo y tú lo sabes. Muchas gracias a todos, felicidades por vuestro trabajo, felicidades a ti por esta iniciativa tan fantástica y bueno, esperemos, nos estamos viendo en muchos lugares pero quiero ya que nos veamos sin mascarilla y tomándonos una copia. Muy bien, muchas gracias y muchos besos a todos. Gracias por ver el video.